A la ley, a la ley, a la ley Las caras lindas de mi mente negra Son un desfile de melas Que cuando pasan frente a mí se alegra Que su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que lleva dentro mucho amor Somos la melanza que brille La melanza que llora Somos la melanza que ama Y en cada beso bien convolvedora Por eso vivo el fungioso del sufro lorito Somos betón amable de cara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Tienen, tienen, tienen de llanto Muchas melodía Muchas melodías que digo que tienen belleza Y también tienen poesía de la guerrita Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas de mi gente negra Tienen, tienen de calma Ay, yo tengo punto Ay, las caras lindas de mi gente negra Somos lontos Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Ay, somos la melanza que rie El que canta, el que llora Y en cada beso Bien, como me llora Esa siempre es lindas Los lindas, lindas, lindas son Para las caritas lindas de San Lorenzo Y de mi mano Lindas, lindas son A la palera, 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 a la palera Y de mi gente negra Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Oye, pero que bonitas son Bonitas son, chulas son Bonitas de dos, lindas que son Linda como tú le das a su sol Linda, 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 linda son Vacío, que no vacío En tu brazo, en tu pelo Las caritas lindas de San Juan y de Puerto Rico Lindas que son, lindas son Qué lindas, qué lindas, qué lindas, qué lindas Que chulas que son, bonitas que son Bonitas, chulas que son Lindas son, lindas, 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 lindas Lleva Escojé Lindas son, lindas, 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 lind La cara linda, la cara linda, la cara linda, la cara linda, te ríe, te ríe. Me rasa que ríe, me rasa que ríe, hay que cantar, que llorar, y en cada beso, bien, como perdona. Esas estrellitas Riquete linda Para todas las caritas lindas que están aquí